Entonces, bueno, venimos, seguimos con una, con la siguiente etapa, que es la etapa de la juventud. Esta etapa en particular, una de las, de las, señor. Ok, entonces, la hiperactividad, como, digamos que como anomalía comportamental, recibe ese nombre muy recientemente. ¿Sí? Pero muchas de las veces en que nosotros hablamos de niños hiperactivos, de lo que estamos hablando, no es de niños que tengan un trastorno en ellos, sino que lo que les hace falta son otras cosas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, muchos niños que presentan hiperactividad, tienen, carecen de límites. ¿Sí? Entonces, no les han explicado, no les han enseñado y no les tienen límites en cuanto a las cosas que pueden y no pueden hacer. ¿Sí? Entonces, terminan siendo niños que, pues, hacen cualquier cosa, porque están fuera de límites. Entonces, antes de uno hablar como de niños que estén, que sean hiperactivos, como que requieran un tratamiento especial por hiperactividad, lo que hay que evaluar es el contorno de la familia, la familia misma evaluar como es lo que le han enseñado al niño en términos de autoridad, de estar sujeto a la autoridad, que era como el último punto, uno de los últimos puntos que hablábamos acá, de aceptar la autoridad y buscar entender las razones para obedecerla, pero que entiendan lo que es la autoridad y estar sujeto a la autoridad. O sea, de que puedan entender lo que significa tener normas y entender que las normas son para el cuidado de los niños. ¿Sí? O sea, Dios no nos puso a nosotros normas para dañarnos. ¿Sí? Nos puso normas para cuidarnos. Las normas y las leyes de Dios son para nuestro bien. Por eso mismo nosotros como padres, las normas y las leyes que le pongamos a los niños tienen que ser para su bien. No para evitarnos nosotros el, para evitarnos a nosotros cansancio, sino realmente por el bienestar de los niños. ¿Sí? Entonces, esa es como una... Es una primera cosa que hay que entrar a evaluar, como realmente mirar cómo está el manejo de la autoridad. Si es una familia que está centrada en el niño, es decir, que están, que acostumbraron al niño a que todo lo que el niño dice se hace, que eso lo hacen desde pequeñitos. ¿Sí? Desde pequeñitos el niño no quiere comerse eso, entonces el niño come solamente lo que él quiera comer todos los días de su vida. Digamos que un día en que el niño no quiere comer lo que uno le está dando para comer y solamente quiere comer otra cosa, pues por un día está bien. De vez en cuando una situación específica. Digamos ahorita que nos tocó traernos a la niña sin almuerzo y le trajimos... Y nos tocó paquetear, nos tocó darle... Y le dimos fruta y le dimos un banano, un durazno, ciruelas. Entonces ahora Oscar se fue a dar la sopita, ya no quiso comer sopa porque estaba llena. Y lo que vio fue un paquete de platanitos y dijo, platanitos sí quiero. Entonces bueno, cómo hace su paquete de platanitos, pero eso no va a ser la norma en la casa. Que ella todos los días va a querer lo que ella quiera comer y como lo quiera comer y cuando quiera. Entonces si la familia es una familia que está centrada en el niño, que desde pequeñito lo han dejado hacer, todo lo que él quiere y que él determina qué es lo que se hace, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Pues va a terminar viéndose como un niño hiperactivo porque está acostumbrado a hacer todo lo que él quiere hacer y el resto se acondicionan a su autoridad y a su decisión. Entonces hay que evaluar el entorno de la familia antes de realmente mirar, de pensar que el niño realmente tenga como una hiperactividad. Los niños empezaron a verse que esto tiene que ver con el paso que iba a hacer aquí a la juventud. La razón por la que nosotros empezamos a hablar de adolescencia, que también es un término muy reciente y tiene que ver un poco con ese tema de los niños hiperactivos, es resultado de un proceso histórico en el que los papás salieron de la casa y comenzamos a tener papás en la guerra y luego familias sin papás, porque pues los mataron en las guerras, y mamás que tuvieron que salir a trabajar. Y niños cuidados por los abuelos. Esto nos dio una generación en la que se empieza a hablar desde el principio del siglo XX de adolescencia. Se empieza a hablar de adolescencia. El término histórico es juventud, el término bíblico es juventud. Lo que nosotros como papás queremos apuntarle es a tener jóvenes, no adolescentes. Porque si le apuntamos a tener adolescentes, pues lo que estamos apuntándole es a no formar jóvenes para que se conviertan en adultos. Sino en hacer sostenible unos jóvenes con actitudes de niños que se van a convertir en adultos niños. Que son dependientes, que necesitan que les hagan las cosas, que ellos no lo van a hacer, que no se esfuerzan, que no quieren producir. Y que después solamente es como a punta de la dureza de la vida, que empiezan a tomar cosas y a tomar decisiones, a hacer las cosas de manera correcta. Entonces, ¿cuál fue el tema con la adolescencia? Como estos jóvenes, estos niños comenzaron a estar sin el cuidado de los papás, sino solamente con el cuidado como de familiares o de los abuelos. Y comenzaron también como a tener que vivir como otro tipo de cosas. Empezaron a adolecer, como lo indica el término. Pero de lo que ellos comenzaron a adolecer, es de guía. De papás que les enseñen todo esto de lo que hemos hablado hasta ahorita. De quiénes les guíen en su camino, de quiénes les orienten, cuáles les enseñen de día, de noche, al acostarse, al levantarse, en todo lo que están haciendo. Esa generación de jóvenes que comenzaron a vivir adoleciendo, pues llegaron a ser adultos que en sí mismos tampoco sabían cómo afrontar la infancia para sus propios hijos. Entonces, una de las generaciones que fueron posteriores a esos primeros momentos de jóvenes adolescentes, entonces tuvimos jóvenes, lo que después conocimos como el hipismo. Completamente desorientados, que viven la vida de manera ligera, que hacen las cosas por hacerla, en situaciones de vicios. Tuvimos otra generación, que es lo que son, una generación, el nombre como generación es los baby boomers, y son como hombres que fueron levantados como los hijitos de mamá, donde la mamá era los que los cuidaba, no los dejaban hacer nada, súper sobreprotectores en todas las cosas que hacían. Y de ahí para allá, entonces, lo que hemos venido haciendo, luego tenemos entonces una generación, nuestra generación ahorita, por ejemplo, de adolescentes son… Ah, bueno, después hubo también como una generación de mucha rebeldía, de… hay un término que es como el… que se cosechó, que es un término del joven eterno, el forever young, es el término en inglés, pero es como el joven eterno, que no tiene… que nunca se va a asumir como adulto, sino que se va a quedar viviendo en la juventud, viajando, haciendo… andando en moto, la vida rebelde, o sea, como viviendo su juventud de manera eterna. Eso, obviamente, son como cosas que se han marcado en las generaciones, pero siempre hay familias que están cuidando a sus hijos y haciendo las cosas más cerca a los principios, a los principios de Dios. Nosotros ahorita, lo que el mundo nos está vendiendo para nuestros jóvenes es un tiempo de juventud que lo están empezando a cultivar desde la niñez, en que no se necesitan adultos para hacer las cosas, sino que ellos son capaces por sí mismos, no necesitan la guía de un adulto, ni necesitan el entendimiento de un adulto, sino ellos solitos lo pueden hacer. Si ustedes se toman en algún momento el tiempo de analizar las series de televisión para los niños y para los jóvenes, van a ver que ese es el fundamento de la orientación del mundo para nuestros niños y para nuestros jóvenes, donde los niños resuelven todos los problemas. Los programas de televisión, ustedes pueden ver prácticamente cualquiera de los programas de televisión que los niños ven ahorita de manera habitual y en los programas de televisión, los que resuelven las situaciones, sea como sea fácil o difícil la situación, son los niños. El niño es el que resuelve la situación, la niña o la cerdita o el carrito o el tren, porque son animales y objetos personificando humanos, que eso también es un problema de diseño, estamos dándoles una idea equivocada acerca del diseño de Dios para los animales, para las personas y para los objetos, pero siempre los que son los pequeños son los que resuelven las cosas, porque los grandes no están. Los grandes están trabajando, los grandes están haciendo cualquier otra cosa, los adultos, y ellos solitos hacen todo. Inclusive las historias de los jóvenes es lo mismo. Es el joven, tienen 16 años, tienen 15 años, 18 años, y ellos son los que resuelven todas las cosas. Había una situación súper difícil, que iba a haber una explosión, alguna cosa, y los niños o los jóvenes son los que resolvieron, sin necesidad de comentarle a ningún adulto, ni de necesitar la guía de nadie. Entre ellos solitos lo pudieron hacer. Entonces, esa es la idea que les estamos vendiendo, o que la sociedad, o que a través de los medios de comunicación, una de las ideas, porque no es la única, les está queriendo vender a nuestros hijos, que no necesitan de los adultos. ¿Y qué pasa cuando tenemos una generación sin la guía y el conocimiento de los adultos? Es desenfrenada, se pierden, porque empiezan a andar en su propio camino, creyendo que su camino es el correcto, no reconocen que es un camino de mal, sino lo ven como un camino de bien, y andan por ese camino. Entonces, nosotros no debemos apuntarle a que nuestros hijos sean adolescentes, tenemos que apuntarle a que nuestros hijos sean jóvenes, que cuando lleguen a este momento de la edad, sea un tiempo, a partir de los 13 años, en que nuestra relación con ellos sea una relación como un aprendiz, de ser aprendiz, que el joven sea aprendiz, ¿y de qué va a ser aprendiz? Del quehacer adulto, ¿sí? Y asuma y comienza a entender lo que significa la responsabilidad. ¿Por qué es en este momento? Porque es durante esta etapa en que hay una cosa que va a pasar en el tema del desarrollo físico que es muy importante, y es que se completa el desarrollo físico a cómo se van a ver ya como adultos, ¿sí? Entonces, ustedes, la mayoría de los que están aquí sentados que ya son adultos, así se veían, como en esa estatura, de pronto el peso no, pero... Pero la estatura y otras características de cuerpo de adulto, las tenían desde los 16, ¿sí? O desde los 15, o desde los 18, ¿sí? Ya tenían el aspecto físico que tienen ahorita, ¿sí? Entonces, como es ya ese momento en que ya el desarrollo llega al punto, que no se da, que ese es un error que cometemos muchas veces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, tanto con los niños como con los hombres como con las mujeres, y es que, por ejemplo, a las niñas les llega el periodo y decimos como ya, se desarrolló, ¿sí? Como si algo pasara ahí que fue como algo en lo que terminó, en lo que empezó y terminó, en un día, un proceso, ¿sí? Pero su nombre mismo lo implica. El desarrollo quiere decir que es algo que empieza desde mucho antes y sigue por más tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros, una de las cosas que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es que están en proceso de desarrollo, sea la edad que tengan, así tengan cinco años, porque, digamos, ahorita que tiene 23 meses, ella está en proceso de desarrollo, ¿sí? Pero cuando ya llega ese momento de la juventud, de los 17 años, en que ya físicamente su cuerpo llega como al punto máximo de desarrollo donde ya no va a seguir, si crece, crecerá uno o dos centímetros más, pero no es como cuando están pequeñitos que son 10 centímetros cada año, ¿sí? Sino que ya la diferencia es mínima, ¿sí? Ya hay los zapatos que se compren en ese momento, ya le pueden durar tres años, no solamente tres meses, como a veces pasa. Entonces, eso es algo que necesitamos, que ellos entiendan, desde que están chiquiticos, que sepan que están en proceso de desarrollo, para que lo asumen, para que entiendan que van para algún lugar y después no cuando llegue el tiempo en que empiezan a madurar físicamente, les llegue como con una marca dura que no puedan asumir, ¿sí? Y se sientan, y empiecen a rechazar el hecho de ser hombre, de ser mujer, por los cambios físicos que están teniendo, porque cambios físicos se tienen desde que nacen, ¿sí? Porque el desarrollo es un proceso a largo plazo, no es de un día, no es que hoy se desarrolló, ¿sí? Que ese es un error, que para las mujeres, creo que entienden las mujeres que han pasado por él, cuando dijeron, hoy se desarrolló, hoy ya fue todo, ¿sí? Hoy se volvió mujer, y es como, o sea, en serio, un día, de la nada, se volvió mujer, ¿sí? Entonces, no le hagamos ese daño a nuestros hijitos de que se les vuelva como algo que de un día, cuando es algo que tienen 17 años para asimilarlo. Pero ya cuando llegan a la juventud y ya tienen el cuerpo de adulto, entonces necesitan empezar a entender lo que es la adultez, ¿sí? Ya no solamente porque lo están viendo en los papás, sino porque lo empiecen a poner en práctica y entiendan que ellos son la generación de adultos que sigue, ¿sí? Que no es algo que va a ser después de mucho tiempo, sino que ya, ellos son la siguiente generación de adultos y eso tiene unas implicaciones, ¿sí? Y una de las implicaciones que les decía desde antes es el hecho de ser productivo, ¿sí? Pero ser productivo no significa producir plata, ¿sí? Porque pues dentro de las cosas que uno puede producir es dinero, ¿sí? Pero ser productivo es una persona que tiene la capacidad de producir pensamientos, que tiene la capacidad de producir ideas, que tiene la capacidad de producir soluciones, que puede producir, que puede identificar necesidades, ¿sí? Que tiene la capacidad de identificar las necesidades de otras personas, que puede producir con sus manos, puede producir, porque tiene la capacidad de crear, puede diseñar, puede preparar, o sea, que tiene la capacidad productiva, ¿sí? Eso es lo que necesitamos que durante esta etapa sea el fundamento para ellos, ¿sí? Que ellos se puedan ver como productivos, porque el joven que no se siente productivo, ¿sí? No le haya razón a su juventud, ¿sí? Porque nosotros estamos diseñados para ser productivos, ¿sí? Y el joven que no queda la misma, o sea, como comentarios tristes como, es que no sirve para nada, ¿sí? Es un joven que no sirve para nada. Si un joven tiene esa perspectiva de su vida, ¿qué interés va a ser en querer hacer algo? En querer, en querer, no cree que tenga la capacidad para poder hacer una familia, porque es que no sirve para nada. O poder tener un trabajo, inclusive poder estudiar algo, ¿sí? Entonces necesitamos que ellos se sientan y entiendan que son productivos, que digamos su tiempo en el estudio no sea el tiempo, es diferente cuando uno está pequeñito y los está enseñando, ¿sí? Y está, digamos, cuando hablábamos antes de los niños, le estoy enseñando a razonar, ¿no es cierto? Entonces estoy haciéndole preguntas y lo estoy haciendo a razonar. Pero el joven ya tiene que producir razonamiento, ¿sí? Es diferente. Ya no solamente es que tenga un tutor, alguien que le diga qué es lo que tiene que hacer, sino que ya sea capaz de producir, ¿sí? Que pueda, digamos, el tema del desarrollo de la autonomía en el momento de estudiar, que se pueda sentar, leer, entender lo que está leyendo, sacar conclusiones, ¿sí? Escribir conclusiones, ideas de lo que está leyendo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, como me enseñaron en un colegio, yo aprendí en un colegio en el que todo era pues respuesta múltiple, sí o no, falso y verdadero, ¿sí? Entonces después, ahora de adulto, que me tocaba como lea y entienda, saque una, digamos, saque el, escriba lo que entendió, ¿sí? Entonces es todo un ejercicio mental como poder sacar una idea o poder producir un párrafo, ¿sí? De acuerdo a eso que está, por ejemplo, si uno lee algo en la palabra, eso, ¿cómo es lo que está diciendo Dios ahí? Lo puedo usar en mi propia vida, ¿sí? Y es como, le puedo decir cuáles son los personajes, le puedo decir el tiempo, le puedo decir el espacio, ¿sí? Toda la descripción literaria, pero ya el ejercicio de producir nos cuesta más trabajo porque no nos enseñaron a hacer eso, ¿sí? De poder hacer un relacionamiento con mi propia vida, nos cuesta más trabajo, como adultos a nosotros, ¿sí? Entonces necesitamos que los jóvenes lo puedan hacer, obviamente no lo empezamos a hacer en la juventud, pero en la juventud ya tienen que ellos poderlo hacer para sentirse productivos, ¿sí? Y para saber que si son productivos y de esa manera asumir su vida adulta, ¿sí? Entonces aquí no vamos a mirar tanto como un poco los estereotipos sociales de lo que se supone que es la adolescencia y la juventud porque de eso tenemos mucho, sino vamos a mirar cómo se veían los jóvenes o ejemplos de cómo se ve la juventud en la Biblia, ¿sí? Entonces acá tenemos este caso, por ejemplo, en Génesis 22. Génesis 22, 6, dice, entonces Abraham dijo a sus mozos, quedados aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y los dos iban juntos. Entonces, desen cuenta que aquí estamos hablando de un joven, ¿sí? Porque si Abraham le puso encima la leña, pues dice que es un muchacho, pero si le puso encima la leña, no podía ser un niño pequeño, ¿no es cierto? Tenía que poder resistir el cargar la leña del holocausto, ¿ok? Y él hizo lo que, él hizo, o sea, ¿de quién estaba siguiendo el ejemplo de lo que iban a hacer? Del papá, él va con su papá, ¿sí? Va hoy con mi papá y esto es lo que vamos a hacer y lo vamos, y es lo que, como hay que hacerlo. Entonces, él aceptó todas las condiciones del papá. Y habló Isaac a su padre, Abraham, y dijo, padre mío, y él respondió, eme aquí, hijo mío, y dijo Isaac, aquí está el fuego, la leña, pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué está haciendo ahí? Él mismo está razonando, él está mirando las cosas que están y está haciendo una pregunta de razonamiento, ¿sí? O sea, le está preguntando al papá, no, el papá no le está diciendo, aquí vamos con la leña, vamos con el fuego, pero, ¿dónde está el cordero? ¿sí? Que es como la pregunta cuando estamos haciendo razonar a un niño, pero aquí es un joven el que está haciendo un razonamiento y está llegando a una conclusión y está haciendo una pregunta a su padre, ¿ok? Y le dice, y Abraham respondió, Dios proveerá para el cordero para el holocausto, hijo mío, y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces, desencuenta, ¿cuál fue la característica del corazón de Isaac acá? El papá, él, estamos viendo que no era un niño que pudiera, que realmente el papá pudiera a fuerza cogerlo, ¿sí? Y amarrarlo y subirlo, él pataleando y tratando de deshacerse porque en ningún momento está diciéndonos esa sola palabra, sino que el hijo tuvo voluntad en decidir lo que el papá estaba haciendo, ¿sí? Él ya sabía que no había cordero, y el hijo en su voluntad fue sujeto a su papá en obediencia, ¿sí? Y el papá lo puso en el lugar del holocausto, ¿sí? Entonces, este es el tipo de joven o el lugar en que nosotros queremos que lleguen a estar nuestros jóvenes, en que ellos se dejen guiar y sean obedientes, que sean sujetos. ¿Por qué nosotros queremos tener hijos obedientes? No por nosotros como papás, aunque nos evita trabajo, ¿sí? Obviamente tener hijos que sean muy obedientes, pero por la razón principal es porque cuando nosotros los entregamos como adultos, ¿sí? Lo que queremos es que ellos sean obedientes, rendidos y sujetos completamente ¿a quién? Al Señor, ¿no es cierto? Eso es lo que queremos que pase cuando los entreguemos, porque ahí es donde podemos descansar y decir, bueno, ya de aquí para allá yo no lo puedo seguir cuidando, pero yo sé que están las mejores manos, ¿sí? Están las manos del Señor y sé que va a estar bien, ¿sí? Si está sujeto y está en obediencia, pero eso tienen que aprenderlo antes, ¿sí? Nosotros, seguramente muchos de nosotros no los aprendimos mientras éramos jóvenes, porque vivimos en casas en que fuimos adolescentes y no nos enseñaron a estar sujetos a nuestros papás, ¿sí? Y no nos enseñaron a estar sujetos al Señor. Entonces, ¿qué ha pasado durante este tiempo? Que hemos tenido que aprender, ¿sí? Pero entonces en el proceso de tener que aprender siendo adultos, pues hay mucho tiempo que invertimos en ese proceso que podríamos estar usando, que el Señor podría estar usándonos a nosotros de otra manera para hacer otras cosas que no lo puede hacer porque hasta ahora está trabajando con nuestro carácter, ¿sí? Y a veces nos quedamos firmes en que no vamos a dejar que el Señor haga mi carácter, ¿sí? Porque yo nací así y porque yo soy así, ¿sí? O sea, el loro viejo no aprende a hablar. Entonces, pues ahí, entre más terco seamos, pues más se demora al Señor en poder hacer lo que él quiere hacer. Luego entonces dice, entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, eme aquí. El ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada porque ahora sé que a Dios, ay, perdón, porque ahora, porque ahora sé, ah, me faltó una palabra, que a Dios pues que es el que teme completamente, ya que no me has rebusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y aquí vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre de el Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Entonces, acá en esta parte final, lo que yo quiero que ustedes puedan ver es el hecho de que Abraham era un padre que sabía exactamente lo que el Señor quería que le hiciera. ¿Sí? Ese era Abraham. Él sabía, tenía absoluta claridad en lo que el Señor quería que le hiciera. ¿Sí? Eso implica que es un adulto que busca al Señor, que depende del Señor. ¿Sí? Que no lo conoce de oídas porque a alguien más le enseña. ¿Sí? Que lo conoce porque lo busca y puede saber del Señor exactamente lo que tiene que hacer. ¿Ustedes no creen que él tenía que estar seguro de que esta palabra venía de parte del Señor? ¿Sí? Imagínense lo que estaba haciendo. Él tenía que estar absolutamente seguro que esto era algo que el Señor quería que le hiciera porque él lo estaba haciendo por amor a Dios pero estaba entregando su único hijo. ¿Sí? Pero lo estaba haciendo por físico amor. No había ninguna otra razón. ¿Sí? Porque era Dios, el Dios Todopoderoso el que se lo estaba pidiendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaba viendo este joven? ¿Por qué Abraham tenía un hijo sujeto? ¿Lo podemos ver? Porque Abraham era un adulto sujeto, era un papá sujeto. Entonces, no esperemos que de la nada nuestros hijos aprendan a ser sujetos si no están pudiendo ver en nosotros un testimonio de sujeción al Señor. Lo necesitan ver. ¿Sí? Y si no lo somos ahorita, empecemos a hacerlo. ¿Sí? Porque no es como que, ah, no, si ya no lo hizo antes cuando estaba embarazada, ya, entonces ya perdió. No. Ese no es Dios. Gracias a Dios, ese no es Dios. ¿Sí? Él es Dios de, Él es Dios de oportunidades y es Dios de misericordia y es Dios todopoderoso que lo que se ve totalmente perdido, Él lo restaura, ¿sí? Y lo restaura, y lo restaura bien restauradito. ¿Sí? Pero, ¿qué tenemos nosotros que hacer como papás? Dese en cuenta que la pelota la tenemos en nuestro campo. ¿Sí? Depende de nosotros, de lo que nosotros estemos dispuestos de hacer, de la sujeción que estemos dispuestos a tener del Señor. Ahora, adicionalmente, una cosa que me encanta de esta parte es ver el testimonio de fe que Abraham le estaba dando a Isaac. ¿Sí? O sea, aquí está Isaac parado mirando a su papá, ¿sí? Y viendo toda la situación. O sea, nosotros, yo generalmente antes lo veía como desde Abraham, ¿sí? La situación que estaba pasando. Pero ahora ustedes imagínense en Isaac aquí mirando toda la situación, ¿sí? Y el papá parando porque el papá iba a hacer el sacrificio y el papá paró, ¿sí? Paró porque el ángel le dijo ¡Para! ¿Sí? El ángel le dijo ¡Para! Y toda esta escena la está viendo Isaac desde el lugar del sacrificio. Está edificando la fe de su hijo. ¿Por qué? Porque Abraham era un adulto productivo, ¿sí? Un adulto que estaba dispuesto a hacer. Y él hizo las cosas que Dios le mandó a hacer. Y su hijo estaba mirando lo que el papá estaba haciendo y estaba aprendiendo de su papá, ¿sí? Y estaba edificando la fe de su hijo de saber qué tipo de Dios era el Dios que su papá adoraba, ¿sí? El Dios que puede que estaba pidiendo pero que proveyó, ¿sí? Abraham estaba feliz de que el Señor lo paró y le proveyó para el holocausto. Pero yo estoy segura que Isaac también, ¿sí? Isaac también está diciendo como Señor, gracias por este carnero que tienes aquí, gracias por toda la situación, ¿sí? entonces pensemos en lo que los jóvenes que nosotros queremos formar, que nosotros los estamos guiando hacia la adultez, tenemos que hacernos las preguntas de adultos, ¿qué son las cosas que necesitamos que nuestros jóvenes, que mi joven entienda para que pueda asumir la vida adulta? ¿sí? Desde pequeñito voy sembrando, ¿sí? Pero ese es el momento de edificar, de que lo comienza a poner en práctica. Desde pequeñito le estoy explicando cuál es el valor de la familia, ¿no es cierto? De cuál es el valor del pacto matrimonial, se lo estoy explicando desde que es pequeñito, ¿sí? Igual a los 8 o 9 años difícilmente va a tomar la decisión de casarse e irse, ¿sí? Pero se lo estoy explicando y se lo estoy enseñando, ¿ok? Pero cuando llegue a los 17, ahí sí ya puede empezar a tomar decisiones, ¿no es cierto? Que les van a implicar, que le van a traer consecuencias en sus decisiones. Entonces, de la manera en que sembré esas pequeñas, esas cosas iniciales, es lo que cuando ella tenga su edad en que tiene cuerpo adulto, porque es que finalmente el conflicto es ese. Si nos quedáramos con un cuerpo no adulto hasta los 20 y a los 20 de la nada surgiera el cuerpo, entonces, bueno, ya, de ahí para allá ya es adulto, ¿sí? Pero el tema es que tenemos cuerpo adulto desde que somos jóvenes. Entonces, eso hace que los jóvenes se sientan adultos y el joven diga, no, es que yo puedo, ¿sí? Si el pelado es más alto que uno y tienen la voz gruesa y es así grandote, ¿sí? Y las chicas tienen su cabello largo y están lindas, ¿sí? Entonces, ya, ya, ya puedo, ya puedo conseguir novia, ya puedo hacer esto, ya puedo hacer lo otro, ¿sí? Porque ya tienen cuerpo adulto. Entonces, ¿qué necesitamos? Enseñarle a ese joven, a esa jovencita y decirle, porque ya entendiste que es el valor de la familia, ahora no vayas a decidir irte, porque ya en ese momento ya pueden tomar una decisión, ¿sí? Porque la decisión que tomes ahorita te va a implicar unas consecuencias y eres responsable de las consecuencias que tengas. Si sales y te vas con un muchacho o sales y te vas con una muchacha, eso tiene consecuencias. Entonces, ¿qué tengo que enseñarle en ese momento, en la práctica? ¿Qué tengo que, qué necesito que entienda? ¿Cuáles son las preguntas de adulto que necesito que entienda? Que tomen decisiones. ¿Hasta cuándo voy a esperar? ¿Hasta cuándo me voy a guardar? ¿Qué implica guardarme? ¿Sí? ¿Cómo va a ser, cómo tiene que verse el momento en que ya puedo tomar la decisión de empezar a ser una familia porque entiendo el valor de la familia? ¿Sí? Esas decisiones tienen que estar ahí, no podemos dejar que pase. Como que eso no, eso va a pasar. Yo ya lo expliqué cuando tenía ocho años, eso va a pasar. ¿Sí? Porque ahí tienen ideas inmaduras de lo que significan las cosas. Entonces, en la juventud necesitamos que ellos sean jóvenes determinados. ¿Sí? Y aquí vamos al siguiente ejemplo, que es Daniel. Daniel me encanta porque lo mismo, Daniel cuando nos plantea, cuando vemos nosotros aquí, y este sí, no lo vamos a leer porque es muy largo, pero empezamos en Daniel, del uno en adelante, empezamos en el uno, desde el versículo tres, bueno, desde el uno en adelante, empezamos a ver la historia de él y lo que nos empieza a hablar es que era un joven que era de linaje real, o sea, que estaba bien instruidito cuando estaba más pequeñito y una cosa que me encanta es esto, que dice que eran de firmes convicciones, eso me encanta, porque ellos no eran adultos, no eran adultos de firmes convicciones, ¿sí? No eran niños de firmes convicciones, eran jóvenes de firmes convicciones, o sea, que ellos tenían claro lo que iban a hacer y por qué lo iban a hacer, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, lo que vemos de la historia de la comida, ¿sí? Ellos sabían, ¿sí? Ellos dijeron, no, el alimento del rey nos hace daño, nuestra decisión es esta, nuestra convicción es esta, ¿sí? Y al costo, al costo que sea, tenemos claro que es, no eran adultos, eran jóvenes que tenían convicción, ¿sí? Entonces, necesitamos instruir a los jóvenes, ¿sí? Para que ellos tengan esas convicciones firmes en las cosas que Dios espera de ellos, ¿sí? En las cosas del diseño de Dios, ¿sí? En las cosas que deben hacer y lo que no deben, y lo que deben hacer. Ya no puede ser una decisión, ya no puede ser algo de dejarlo como en el nivel del bien y el mal, ¿sí? No, pues que eso está bien. Sí, pero pues al fin y al cabo, porque cuando solamente es bien y mal, lo dudamos, ¿sí? ¿Por qué lo dudamos? Porque es como, pues sí, puede ser que no sea lo mejor, pero pues es que si no no nos comemos la comida nos va a matar el rey, ¿sí? Entonces, pues comamos poquito, ¿sí? Solo bien y mal, no hagamos tanto mal, ¿sí? Era convicción, ¿ok? Y luego entonces dice que les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, en Daniel 1.12, y dice que ellos estaban llenos del conocimiento de Dios, de Dios, ok, con de mayúscula. Ellos eran, y más adelante dice que Daniel era modelo de justicia. Entonces, lo que nosotros podemos ver en ellos, de como eran ellos de jóvenes, lo pudimos seguir viendo en ellos como adultos, ¿sí? Y vimos que finalmente eso hizo que, primero, lo más importante que ellos tenían era la convicción de lo que estaba bien delante de los ojos de Dios, que es lo fundamental, ¿sí? Y así es que queremos que sean nuestros jóvenes. Y eso hizo que ellos tuvieran una vida adulta igual, ¿sí? Entonces, no esperemos que la vida adulta se mejore después de que no hemos hecho un buen trabajo cuando chiquitos porque eso es más difícil, hay más caídas en el proceso, ¿sí? Sino que desde chiquito el corazón tenga convicción, que tengan convicción en los corazones jóvenes para que las cosas en la vida adulta sean mejores. Aquí en estos versículos, ¿alguien me puede ayudar por favor a leer Mateo 17, 24, 22, Lucas 10, estos versículos que están acá, los cuatro. Ok. Entonces, si nosotros vemos a esta, vemos como a los discípulos en esta perspectiva aquí en Mateo, una manera en que lo podemos entender, aparte como de toda la explicación detrás de lo que pudo haber sido este momento, pero lo que estamos viendo es un adulto, ¿sí? él sabía cómo hacer hacer las cosas, ¿sí? Y él que estaba haciendo con estos, con los otros, ellos también eran adultos, ¿sí? Pero, ¿qué estaba haciendo con ellos? Los estaba disipulando, ¿sí? Ellos eran sus aprendices, él les estaba enseñando cómo hacer las cosas y les estaba enseñando el cómo, el por qué, todo, ¿sí? Y cómo ponerlo en práctica, ¿sí? Si nosotros saltamos de Mateo directamente a Hechos, ¿qué vamos a ver de estos mismos hombres? Ya ellos sabían hacerlo, ¿sí? Ya ellos supieron, ya ellos aprendieron cómo hacerlo y de ahí para allá pudieron seguir ellos solos, haciéndolo, ¿sí? Recibieron todo lo que necesitaban recibir de parte del Señor, su fe se incrementó, recibieron el poder del Espíritu Santo y ya ellos estaban preparados, ¿sí? Para hacerlo solitos, ¿sí? Sí, obviamente, sí dependiendo del Señor, pero a lo que me refiero es que yo no tenía que estar ahí el Señor haciéndolo por ellos, porque aquí en este momento esta persona dice, lo llevamos a sus discípulos pero los discípulos no pudieron y Jesús sí lo hizo y lo hizo rápido, ¿sí? Porque él ya sabía cómo hacerlo, tenía claro cómo era el tema de la autoridad, él sabía qué era lo que tenía que hacer, ¿sí? Pero los otros estaban aprendiendo, eran aprendices, ¿sí? Entonces miremos lo que pasa aquí en Lucas, ahora sí Lucas 10 del 1 al 12. Después de estas cosas le sirve al Señor también a los 70 a quien le sirvió de dos en dos delante de él a toda su ciudad y lugar a donde él había de ir, sino para su alma que para aquella ciudad. Entonces, una cosa que me encanta de este versículo es que Jesús, pensándolo en perspectiva de juventud, ¿sí? Antes, tenés en cuenta que les estaba diciendo, les estaba enseñando cómo hacerlo, les estaba dando como toda la enseñanza, pero aquí en este punto es a practicar, ¿sí? Cómo se tiene, ahora ya van ellos, los envía, les dice, vayan ustedes, vayan y háganlo, a ver cómo se ve, ¿sí? Pero, ¿qué hace en este envío? Les dice específicamente, les da instrucción específica, ¿sí? Les dice, háganlo así, háganlo así, siéntese, entre, salga, tatatá, 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 le da toda la instrucción, ¿sí? De lo que tienen a hacer y cómo tienen que hacerlo, ¿sí? Y los manda, vaya y hágalo, vaya y hágalo usted. ¿Ya ellos estaban preparados para hacerlo solos? No estaban completamente preparados, ¿sí? No era el tiempo de los hechos, ¿sí? Era el tiempo de ir a mirar, a probarse ellos, ¿sí? Vamos a ir a hacerlo, a ver cómo nos va, ¿sí? Y cuando ellos volvieran, ¿cómo volvieron? Entonces, digamos ahí, que lo que dice, el que vosotros oyen, a mí oyen, el que a vosotros desecha, a mí desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Esa es una cosa que es muy importante porque una de las cosas que hace Jesús, que es lo que aparece aquí en la presentación, y es que él lo que hizo fue afirmarlos en quienes eran ellos y esa es una de las cosas que es fundamental para los jóvenes. Los jóvenes necesitan palabras de afirmación, ¿sí? Necesitan saber que sí son capaces, ¿sí? Ustedes pueden, eso necesitan escucharlo porque ese es como el empoderamiento a través de palabras que reciben de los papás, ¿sí? Porque muchos de los jóvenes, cuando ustedes escuchan historias de los jóvenes, una de las cosas que ustedes pueden escuchar fácil en jóvenes y en adultos que hacen cosas, ¿sí? Que no son muy adecuadas. Y dicen como, es que yo hago eso como esforzándome para que mi papá me acepte, esforzándome por tener la aprobación de mi mamá, esforzándome por tener la aprobación de mis padres, ¿sí? Porque es una necesidad, ¿sí? Es una necesidad del corazón que los que sentir que tienen la afirmación de parte, el tener la seguridad de que tienen la afirmación de parte de los papás. Y esto me parece aquí muy bonito como lo dice el Señor porque le dice, imagínense lo que dice, porque el que los escucha a ustedes me están escuchando a mí. Uf, eso es poderoso, ¿sí? O sea, sus palabras valen, tus palabras son importantes, lo que tú estás diciendo es tan importante que el que te escucha a ti es como si no escuchara a mí, Jesús, ¿sí? Y les está dando ese nivel de afirmación a ellos en sus palabras, ¿sí? Y eso es lo que los jóvenes necesitan escuchar, ¿sí? Obviamente no que el mal que hagan, decirle que está bien el mal que hacen, eso no, ¿sí? Pero el bien que hacen, afirmarles que están haciéndolo bien, afirmarles los esfuerzos que están haciendo, afirmándoles, afirmarles cuando están luchando, ¿sí? Darles las palabras en que necesitan escuchar para saber que ellos son valiosos y son importantes. Luego entonces si sigue el 17, del 17 al 23. Volvieron los 70 con los 300. Señor, ¿a mí los demonios se nos sujetan en tu nombre? Imagínense en esta belleza pensando en términos de papás y guiando a sus hijos jóvenes, ¿sí? Ellos vienen y vienen todos felices, pudimos hacerlo, lo logramos, ¿sí? Y el papá está ahí reconociendo, sí, él está ahí, reconociendo, está Jesús reconociendo lo que hicieron, pero ¿qué hace? Más instrucción, ¿sí? La labor no está terminada, más instrucción, más guía, ¿sí? Lo que hiciste está bien, pero mira, ten en cuenta esto, ¿qué es lo más valioso dentro de lo que tú hiciste? ¿sí? Lo está llevando a un nuevo nivel de razonamiento. Entonces vienen felices ellos diciendo, uy, los espíritus se nos sujetaron y él dice, eso está bien, pero ¿qué es lo más importante? Que el nombre de ustedes está escrito en el libro, ¿sí me entienden? Los llevan más allá, eso es lo que nosotros como papás tenemos que hacer con nuestros hijos jóvenes, ¿sí? Los estamos disipulando, son aprendices de cómo ser adulto, entonces no les exijamos como si fueran adultos, porque no lo son, pero guiémoslos hacia la adultez, ¿sí? No los dejemos que ellos como se ven como grandes hagan y deshagan como si tuvieran en su corazón todas las respuestas correctas, ¿sí? Porque no las tienen, todavía necesitan instrucción, ¿ok? Y necesitamos que ellos entiendan que está bien, que se dejen guiar. Cuando sean adultos, ya, hay que ponerse al lado y dejarlos, y verlos, ¿sí? Qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, ¿sí? Que eso fue lo que hizo Jesús, él se subió, les mandó el poder del espíritu y los dejó acá. Estaba pendiente de lo que estaban haciendo, pero ya no estaba ahí, encima, ¿sí? En su presencia, diciéndoles exactamente qué hacer. Entonces, para terminar, esta también es como una guía que les puedo pasar y dejar, y son como temas que ustedes pueden trabajar también con los jóvenes, porque lo que les enseñemos a nuestros, a los niños, a los infantes, a los jóvenes, tiene que ser a la luz de la palabra, ¿sí? Dejémonos guiar por la palabra, porque si nosotros comenzamos a buscar en los principios del mundo, nos vamos a llenar, a encontrar con muchas equivocaciones, muchísimas, muchísimas equivocaciones, ¿sí? Entonces, dejémonos guiar por la palabra, confiemos en que lo que está en la palabra ha sido iluminado por Dios, ¿sí? Ha sido iluminado por el Espíritu, confiemos en que es verdad, confiemos que aplica para nuestros tiempos, para la vida de nuestros hijos, ¿sí? Y que confiemos que el Señor lo escribió ahí para nuestro bien, para nuestro bien y no para nuestro mal, ¿sí? Confiemos en la palabra. Entonces, acá está, a tener un temor de Dios, a guardar sus mentes, a que le obedezcan, a escoger cuidadosamente a sus amigos, a controlar sus deseos pecaminosos, a disfrutar la fidelidad sexual, a cuidar sus palabras, a buscar trabajo y hacerlo bien, a manejar su dinero bien, amar a su prójimo y estos son diez ejemplos, ¿sí? Pero de ahí para allá hay muchas otras cosas que podemos enseñarles, trabajar con nuestros hijos y disipularlos y ayudarlos en ese camino de la juventud para que cuando llegue el momento de bendecirlos como adultos podamos hacerlo con nuestro corazón tranquilo de saber que estamos entregando hombres y mujeres piadosos, ¿sí? Que solo tenemos veinte años, no es más el tiempo, ni tampoco es más el esfuerzo. Listo, ya acabó. ¡Cantos en muchos días a ver! ¡Cantos en muchos días a ver! Gracias por ver el video.